A ver, de inmediato nosotros vamos a irnos con la bomba de la semana porque hoy es miércoles y como siempre les traemos esa información candente, esa información que está pegando fuerte a través de las diferentes redes sociales, así que adelante con la bomba de la semana. Quiero ver qué va a traer hoy. ¡Hello, cotilladores! Hoy es miércoles nuevamente y te traemos la bomba de la semana. Esta vez nos vamos nuevamente a la farándula, Nika. Y aunque no queramos tenerlo en la palestra del programa, para los cibernautas. Esto fue un boom pero de mal gusto. Estamos hablando de Dani Salazar. Aunque en ciertas ocasiones Salazar pidió que no se mencionara más su nombre en el cotilleo, lastimosamente no puede ser así, ya que en sus redes sociales ha colocado diferentes posts donde se suma a la euforia del Miss Universo. Pero usted se preguntará, ¿de qué manera? Pues en sus diferentes estados, tanto en Instagram, Whatsapp y TikTok, Salazar ha pedido la ayuda de sus seguidores para poder viajar al Miss Universo en el país de El Salvador y poder ser parte del mismo como espectador. Cosa que nadie ve mal. Pero lo que a muchos les incomoda es que aseguran que el mismo exige que se le apoye. Y si no es así, el mismo personaje se encargará de bloquear a todos sus seguidores que no lo apoyen en las diferentes plataformas digitales. De ahí, vienen ciertos comentarios de los mismos seguidores quienes se preguntan que es momento que él demuestre los poderes de los cuales tanto especula en redes sociales. O bien, que él mismo le pida ayuda a los grandes amigos que él dice tener. Con la cédula empeñada, no le di el abono al cortero, no pagué el perfume de la A-Bomb, perdí el televisor, pero me vale. Al Miss Universo. Ciertas publicaciones han incomodado a sus seguidores. Y es ahí donde se deja entrever la clase de influencer que hay en Nicaragua. Porque en más de una ocasión, el mismo ha presumido que trabaja con más de una marca. Y que es hora que el mismo demuestre sus ganancias. Y tu amigo cotillador, ¿qué opinas de este holgorio? Que se ha desatado en redes sociales. ¿Crees que es justo apoyarlo? ¿O ves bien la postura de Salazar al bloquear a quien no lo apoye? Dejanos tu comentario y con gusto lo leeremos. Informo para ustedes de Priest of Time, Guantapona, Tiber y Kunai. El cotilleo. Tres, cuatro, vuelta de gato. Mira, la verdad de las cosas es que yo te voy a decir algo. Y no sé si van a compartir mi opinión o no, pero yo sería uno. O sea, la verdad de las cosas es que el universo es para nosotros el evento del año. Así como también los chavalos esperan lo que es el famoso mundial. Cada seis años, cada cuatro años, no sé cuándo se realiza la famosa Champions. Nosotros esperamos con ansia siempre estar al pendiente de lo que es el universo. Ese es como el evento de nosotros, de la comunidad, de la mente. Porque estamos siempre pegadito al televisor, esperando la preliminar, esperando lo que es la competencia del traje de fantasía, esperando la noche final, esperando el bendito top que siempre nos llena a todos de euforia. Así que yo respaldo al Dani. Está bueno, váyase a mi universo y pues que lo apoyen. Así como también apoyan otras cosas que, en el caso, que lo apoyen también para decir a mi universo, yo no lo veo mal. Que el pide apoyo, para eso no lo veo mal. Ya, qué buen comentario tuyo. Bueno, no lo comparto, pero no lo respaldo. Igual no lo voy a criticar porque es tu opinión. Mira, cada quien tiene su manera de ver las cosas y en lo particular, yo no comparto tu comentario ni mucho menos respaldo la actitud que toma él en cuanto a decir que si no me apoyas, te bloqueo. ¿Qué fin de decir? No, a ver, déjame, yo no me metí en tu comentario. A ver, cada quien tiene su manera de ver la vida, pero ir a pasear o ir a estar en un Miss Universo con dinero ajeno, creo que no es conveniente. Número uno, José Antonio, creo que vos te ganas tu plata haciendo tu trabajo y sabes que vos podés apoyar a quien vos querés, pero siempre y cuando, en mi punto de vista, es para una buena obra social. Ok, número uno, para mí una buena obra social es llevar ayuda a quien lo necesita, pero llevar ayuda a quien muchas veces se ha jactado en sus redes sociales de tener grandes amigos que poseen las grandes cantidades de dinero, de decir que él se rodea con personas XY que tienen poder adquisitivo para esto y para lo otro, o de ir a farandulear a un Miss Universo y que solo salga tu persona porque a la hora de la hora no va a decir, ay, voy a apoyar, gracias por agulanito, sutanito, venganito, no, gracias a los que me apoyaron y eso es todo. En lo particular, creo que si vos sabías o vos sabés que hay un evento de esta magnitud al cual te gusta ver, valorar, comentar, criticar, y sabes que el evento se iba a realizar desde mucho tiempo atrás en El Salvador, creo que deberías de ir ahorrando tu dinero para que nadie te juzgue, te señale y te critique, porque vos sabés que hoy somos baila y mañana somos fuego y siempre la gente tiende a criticarte. En lo particular, él hubiera dicho, en lo particular, si él hubiera pedido apoyo, le hubiera dicho de una manera tranquila, pero decir, los bloqueos, si sabés que todos los seguidores que tiene son los que le han dado el crédito, la postestad de colocarse, yo no voy a decir influencer, de colocarse como uno de la parándula, nada más. Mira, uno, yo creo que el decir los bloqueos no lo va a hacer porque son un montón de gente, o sea, eso es como un decir, yo lo veo como un decir. Ahora, dos, vos venís y tirás la piedra, tirás el anzuelo, lo tirás y vos abrís la convocatoria. Bueno, el que me quiera, si me quieren apoyar, pues venga, se le ayuda para ir a mi universo. Si no, pues los bloqueo. Yo lo veo como un decir más. Ahora, nosotros no podemos mandar en el dinero de la gente. Si la gente lo quiere apoyar para ese tipo de cuestiones, pues yo no lo veo mal, así de sencillo. Al fin y al cabo, cada quien se gana su dinero de la mejor manera que parezca. Ahora, si él, si él, vos decís que debió ahorrar cita, bueno, debió ahorrar, pero también, obviamente, si tiene la capacidad para poder, eh, que alguien le patrocine algo, yo igual no lo veo mal desde mi punto de vista, desde mi punto de vista. Ahora, eh, vos decís que se ha jactado de tener cosas, es cierto, y ya como también decís vos, de los abortos, ese tipo de cuestiones, pero también la gente está en su mismo pensar. Hay gente que a vos te quiere, hay gente que a mí me quiere, y hay gente que los quiere a ellos. Entonces, si esa gente está y le hace salir, dale unos 50 dólares para que este chaval lo vaya a mi universo, pues que está bueno que lo haga. Ahora, también hay otro tipo de, eh, de maneras de contribuir también a la sociedad, como las obras sociales, entre otras cosas. Pero él aquí en ningún momento ha dicho de que voy a ir al universo tal vez a regalar cucharita o a regalar cosas así. No, no lo digo. O sea que, no me interrumpa, o sea que no me, no me, Pero vos sí lo haces conmigo. Pero vos sí lo haces conmigo. Dios mío, Dios mío. Y me quedé callado. Pero bueno, ahora, hay diferentes cosas con las cuales vos podés compartir con tus seguidores. Yo recuerdo de que había un influencer aquí en Nicaragua el cual hizo platales, pero platales por una enfermedad que su esposo tenía. El esposo se recuperó y, adivinen qué, los dos se fueron a no sé dónde hasta pasear con el dinero que la gente le había dado. ¿Quién la criticó? Nadie. Entonces, ¿a qué voy a llegar yo? Es meramente decisión de la gente si te quiere apoyar para una obra social o te quiere apoyar también para ese tipo de actividades. Algo extracurricular, así que yo lo veo bien. Así que si vos tenés la capacidad para poder ir a mi universo, pues andate, niño. Así de sencillo. No, 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 no sé. Estaba preguntando, Luis, que quién era la persona que estabas mencionando. Es una miss, es una miss. ¿De acá? Sí, es una miss de acá. Bueno, no, 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 no estoy al tanto de eso, pero bien. Ahí te lo cuento, ya la conoces. Pero bien, este, si vos decís eso, yo no lo opino. Creo que ya todo el mundo está muy grandecito, ¿verdad? Para agarrar rol y riendas de su vida. A mí en lo particular, yo intenté, la palabra creo que es pedir, no coyotear, yo intenté pedir en las redes por la obra, por las cosas que estaba haciendo yo, y pues todo el mundo me cayó encima porque en cierto momento lo critiqué, pero yo siempre he dicho, yo pedí para ayudar, no para ayudarme a mí mismo. Y si yo sé que a mí me encanta eso, y si yo sé que quiero ir, yo sé que tengo que ahorrar, porque el que quiere azul celeste, que le cueste, mi amor. Esa es mi opinión, y no comparto la tuya, pero tampoco me voy a poner al dime que te diré, porque pues prácticamente somos dos paralelos muy diferentes. El meridiano de Greenwich y el Ecuador, no creo que compartan hoy esta. Greenwich, Greenwich, pero créeme entendido. Ahora, fíjate que yo te digo de que no hay ninguna cosa mala en este aspecto porque incluso nosotros miramos también cómo hay agrupaciones, como también grupos de danza, grupos urbanos, grupos así en el cual ellos también solicitan ayuda a diferentes patrocinadores para un vestuario, para una trompeta, cosas así. Por mí ha pasado que con mi grupo yo buscaba gente cercana a mí y le decía, mira, fíjate que tengo un proyecto con mis chavos del grupo, no sé si me querés apoyar para ir a Río San Juan con una trompeta. Eso, la verdad, la cosa no es ninguna obra social porque yo voy a hacer algo meramente, una presentación artística, una presentación cultural. Entonces, a eso voy. Hay diferentes maneras de apoyar y diferentes maneras de agarrar también el apoyo. En este caso, yo soy sincero, yo no le veo nada malo. Si él tiene sus seguidores que lo pueden apoyar y se puede oler de ellos, pues es genial, está bueno que lo haga. Ok, es que yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que si lo apoyo o no, no, a mí me vale. La verdad es que a mí me da igual. Cada quien tiene sus seguidores. Lo que yo estoy diciendo es la manera en la cual él hizo énfasis en que si no lo apoyas, te voy a bloquear sabiendo que, bueno, yo en lo particular no juego de esta manera con mis seguidores porque aunque no son millones lo que tengo, pero yo siempre he dicho que son seguidores de calidad. Ahora, en lo particular, en lo tuyo, estuviste muy bien y creo que no enfatizaste en decir que vos cuando pedís esa ayuda lo haces para el aporte no tuyo como José Antonio, sino de un grupo que va a presentarte en algún momento, pero va a formar parte de una presentación cultural que a mediano, largo plazo va a practicarla o a fomentar lo que es las reuniones de estos bailes, los grupos musicales, igual para vestuarios, porque a veces no tienes para vestuarios, pero no es, a ver, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? Y para que ya sepan, y para que ya sepan a mis seguidores que me están viendo ahorita, voy para un festival navideño ahorita, este, el próximo mes, y los que no me quieran apoyar con mi vestuario que voy a sacar, los bloqueo para que ya sepan. Bueno, pues niños, de los tres seguidores que tenés no te va a quedar ningún de todos. Pues sin ni modo, los voy a bloquear a todos.